En un momento regresamos con los Mentores Financieros Show. En el Triunfo Corporation estamos de celebración por los 5 años de nuestra revista en Finanzas y Economía. In the Loop la puedes obtener gratis por correo o en su versión digital visitando nuestro sitio web eltriumfo.com. Ahí encontrarás la edición actual y cada una de las ediciones previas. Visita ahora mismo eltriumfo.com en su sección Recursos. In the Loop, especialmente con temas que te ayudarán a planificar tu futuro financiero. Contáctanos durante los Mentores Financieros Show y pide tu revista financiera gratuita escribiendo ¡Quiero mi revista gratis! El Triunfo Corporation, una firma empresarial completa. Haz tu cita ahora mismo y si mencionas que escuchaste este anuncio en los Mentores Financieros Show, recibirás tu primera cita totalmente gratis. Continuamos en nuestro programa, los Mentores Financieros Show.